Habíamos tenido aquí con el intendente una reunión con el bloque de intendentes vecinalistas aquí en el centro jubilado de Valle María y la comisión directiva me había planteado la necesidad de poder comprar un terreno contiguo y bueno, hoy estamos haciendo el aporte para la compra de ese terreno. También la colaboración de la municipalidad fue muy importante en ese sentido para poder recepcionar también el dinero, trabajar sobre las cosas particulares de la operación y llegamos hoy con este aporte que permite ampliar prácticamente al doble la capacidad que hoy tiene el centro, que nuclea a muchos abuelos y abuelas de la tercera edad y en realidad la presencia hoy aquí obedece también un reconocimiento a todos los centros de jubilados de la provincia, tanto de jubilados provinciales como de jubilados nacionales porque cumplen una función social importantísima de contención, de poder generar estímulos, de poder disfrutar de una edad en la vida después de haber trabajado arduamente para tener ese descanso merecido y poder realizar actividades lúdicas y también acciones que tienen que ver con salud, con prestaciones, con bancos ortopédicos y esto se multiplica así como aquí en Valle María se multiplica en toda la provincia y como Estado tenemos la obligación y el deber de ayudar y de apoyar a los centros de jubilados por la tarea que cumplen, por eso además del aporte es importante estar hoy testimoniando ese apoyo. Habitualmente en cada recorrida que voy en distintas ciudades, pueblos de la provincia, comunas, siempre hay un centro jubilado, siempre hay una acción que tiende a proteger a nuestros adultos mayores y en honor a quienes han trabajado antes que nosotros, quienes estamos activos, tenemos que poner lo mejor de cada uno para poder lograr que en esa etapa de la vida se pueda vivir con plenitud y con mucha salud. La verdad que es una alegría enorme que se traduce en las caras de los integrantes del centro de jubilados y de algunas personas mayores que son las que comenzaron el centro que hoy están acá acompañando también. Como decía el gobernador, esta gestión empezó hace muy poco, hace algo más de dos meses, a fines del mes de junio, a raíz de una visita, de una reunión de trabajo que tuvimos aquí en este lugar. Ahí, bueno, el gobernador con su generosidad preguntó qué necesitaba el centro de jubilados. Bueno, el proyecto era ambicioso y de un modo propio no lo hubiera podido lograr fácilmente, hubieran tenido que trabajar muchos años para juntar ese dinero. Bueno, el compromiso inmediato del gobernador de realizar su aporte importante, también el municipio hizo un aporte de dinero, ahora hace una semana, ya cuando se estaba concretando el aporte de provincia, y el centro de jubilados también gastó sus ahorros que tenían generados, todo para poder concretar este ambicioso proyecto. Bueno, con el tiempo después vendrá otra gente o seguirán ustedes trabajando en concretar lo que sigue, pero bueno, la verdad que el agradecimiento a Gustavo al gobernador es inmenso. Con una inmensa alegría, con una inmensa alegría, estábamos todos estos tiempos muy ansiosos, pero él me había prometido personalmente ese día que vino a hacer esa reunión de trabajo con los intendentes vecinalistas, yo le plantee la necesidad que teníamos de hacer un depósito, agrandar un poquito, y me dice, bueno, señora, yo le voy a ayudar. Y bueno, desde ahí que hicimos todo, yo sabía que los papeles del centro están al día, y bueno, con la ayuda, como te digo, de Gustavo de Alínger, Mario Sokolovsky, tengo con ellos un apego especial, ellos nos ayudaron, encaminaron todo, y bueno, seguimos los pasos y hasta que nos vino la noticia esta.